No pasan una lista, pide la Mariana a la lista de los vicecoordinados, porque yo no voy a omitir a nadie. Oiga, diputado, ¿hay disposición para que se le dé la vice directiva? Todavía no se puede hablar de comisiones, esos son temas que va a ir definiendo la Junta de Coordinación Política. Lo que existe hoy es que mañana se reúne la Junta de Coordinación Política, convocada por el PRI, lo que demuestra que el PRI será quien presida la Junta de Coordinación Política, por ley, no pudiendo coincidir en ambos cargos, la mesa directiva la presidirá otra fuerza, pero pues dado que hay otras fuerzas hay que esperar que decidan, no solo cuenta la opinión del PRD en cuanto al interés de ser, también habrá que consultar al PAN, también habrá que consultar al Verde, también habrá que consultar a Morena. El propósito del coordinador Camacho es tener la mayor amplitud posible en los consensos. ¿Se trata de una decisión estratégica en el año 2018, en presidir el último año la presidencia de la Cámara? Más bien se trata de la decisión de aprovechar su carácter de mayoría para encaminar lo que será, a lo largo de este primer año, el ritmo de la Cámara de Diputados, y eso solo se puede hacer desde la Junta de Coordinación Política. ¿Y la propuesta de Jesús Zambrano, cómo la ven? Zambrano es un experimentado legislador, ha estado en la mesa directiva, ha presidido muchas veces la Cámara, pero esa es una decisión que le competiría en todo caso al PRD, decidir si así fuera, si se decidiera que ellos presidieran, pues es una decisión de ellos decir a quién van a enviar. ¿Pero el PRI tendría, estaría...? Reserva, nosotros no tenemos reserva con ningún nombre del PRD. ¿Y estaría también integrada, no sé, algún vicepresidente del Verde o de Morena? Sí, eso es justamente lo que tiene que discutirse, que es la integración de la mesa, ¿no? Porque particularmente al final de la legislatura anterior había habido una serie de acuerdos que modificaron un poco el esquema, hay que ver si esos acuerdos se van a mantener. Ya que estamos aquí, todos regalen nuestro teléfono, ¿no? Con mucho gusto, 55-29-22-5133. ¿Las comisiones también fueron ya abordadas? No, para nada, tenemos hasta el 30 de septiembre para eso. ¿La vicepresidencia del Triste Invasión? Todavía no lo hemos definido. ¿Pero haciendo y presupuestos son las que urgen, no? Sí, pero esas, como siempre, empiezan con los grupos económicos de las bancadas, los trabajos y posteriormente se instalan las comisiones. Oiga, diputado, ¿ha habido algunas críticas a los cambios que hizo el presidente de la República porque señalan que algunos perfiles no son los adecuados como el de la canciller ahora? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que en el caso específico de la canciller seguramente puede haber mucha claridad del trabajo conjunto que estuvieron haciendo relaciones exteriores y turismo para lograr que México quedara ya entre los 10 primeros países de turismo en el mundo, con afluencia turística en el mundo. Entonces tiene mucho esa lógica, tal y como fue necesario que el canciller Mitre encabezara la promoción de las reformas, la explicación de las reformas económicas. Entonces, hoy sin duda es imprescindible darle, continuarle dando al país este impulso en lo que se ha convertido en uno de sus principales ingresos. Así es que yo creo que tiene mucha lógica y, Claudia, mucha experiencia en el tema. ¿Le parece que da el beneficio de la duda de estos cambios? Yo en lo particular no solo le doy el beneficio de la duda, la aplaudo. Es una gente que demostró su capacidad. Encontramos turismo en niveles de menos y hoy tenemos una industria con crecimiento de dos dígitos. Creo que ha demostrado enormemente su capacidad y es un tema profundamente ligado al otro. Claro, en este caso ejerce además la representación del Estado. Yo creo que tiene toda la experiencia para salir adelante y con muchísima dignidad. ¿De manera general los cambios igual se va a ver? De manera general es evidente que los cambios buscaron esta combinación de experiencia, de juventud, en algunos casos un relevo generacional importante. Creo que es un mensaje muy positivo el que enviamos. ¿Algunos inexpertos se ven como el titular de la CEPA ahora? Yo no diría que pueda ser inexperto Aurelio Nuño, en primer lugar por las materias de sus estudios y en segundo lugar por el compromiso que tuvo prácticamente desde la transición de encaminar los esfuerzos de incorporar a la propuesta del gobierno todas las propuestas de organizaciones no gubernamentales y asumiendo el cargo en la oficina de la presidencia fue precisamente el encargado de las negociaciones de las reformas más importantes, entre ellas la de educación. Si hoy hay una gente en este país que conoce las entrañas de la CEPA y tiene al día las cuestiones educativas del país, ese es Aurelio Nuño. ¿Entonces podría ser presidenciable? Yo creo que la cuestión de los presidenciables es un tema que va definiendo la gente en función de sus capacidades. Hoy están en un escaparate privilegiado, como prácticamente están todos los que se dedican a la política, pero sin duda el gabinete ofrece esa gran oportunidad, pero depende de ellos. Hoy yo diría que el escaparate está puesto y espero de estos antiguos compañeros, de todos, la mayor de sus capacidades y ya después será la gente la que decida el destino de cada uno. Pero sin duda estoy absolutamente seguro de su capacidad, sé que van a hacer un extraordinario trabajo. Gracias, doctor.